Música Ella siempre andaba por ahí, arreglando todo para mí Ella me contaba una canción, una canción Ella se sentaba en un rincón, tejía la rutina de un amor Yo leía el diario sin saber, que se le enfriaba el corazón Ella no me dijo que fallaba, ella no mostraba ni un rencor Pero algo tenía en la mirada, que no pude entender, no supe comprender Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar Ella no sabrá de mi dolor, y ahora cantará otra canción Ella que de pronto me dejó, solo es de amor, solo es de amor Ella me escuchaba sin hablar, me entregaba todo sin pedir Yo vivía entonces sin pensar, sin saber, ella no era feliz Ella siempre andaba por ahí, soñando una carta de París Dejando en la mesa para mí, una flor que le robó al jardín Ella no me dijo que fallaba, ella no mostraba ni un rencor Pero algo tenía en la mirada, que no pude entender, no supe comprender Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar Ella no sabrá, ella no sabrá de mi dolor, y ahora cantará otra canción Ella que de pronto me dejó, solo es de amor, solo es de amor Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar Ella no sabrá de mi dolor